¿Quieres seguir gozando? Junior García en la dirección Con mucho cariño por ustedes Vamos hasta el amanecer Hoy sea noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque sé que me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón perdona El engaño que sufrí contigo De tu alma, de tus palabras De tus promesas Vamos, esta noche dice Pero por última vez Con los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Aunque me engañes de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no me tiras Esa noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque sé que me engañan más Aunque sé que me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me engañan más Sabes bien que lo que me has hecho Que te he perdido Mira yo no te perdido Mira yo no te perdono Pero por última vez Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdido Mira yo no te perdono Ajá Claro que sí, Ventanilla Feliz aniversario Gracias al señor alcalde Pedro Espadaru Por esta maravillosa invitación Fuerte las palmas, señores Para ustedes, por acompañarnos Y por esperarnos Gracias, de verdad que sí Que levanten la mano Las personas enamoradas Que levanten la mano Las personas enamoradas Como Gabriela Vamos Gabriela Y ya en pie